Coscu criticó fuertemente a Oki en su stream desde Miami. Hay dos formas de decirlo. Una es decir que está más gordito, más gordo, como él quiera decir. Si yo hubiera dicho, está 5 kilos arriba, nadie estaría llorando. Yo les voy a decir algo. Ustedes pueden buscar en todo mi celular, en todas las conversaciones con las que tuve con cualquier persona, y no van a encontrar nada malo. Entiendo que este estúpido quiere llamar la atención. Entiendo que este boludito, como ayer lo guardearon en mi stream, quiere llamar la atención. Entonces lo que quiere hacer es pasar capturas fuera de contexto y llamar la atención. Bruno sabe que está arriba en su peso, ¿entendés? Y yo no lo puse de forma como, uh, esto le juega a favor o en contra. Yo le puse como diciendo que tiene que bajar si quisieran pelear. ¿Cómo se pueden enojar porque yo digo que pelea bien o pelea mal? Bruno no puede jugar al fútbol y se va a enojar si yo le digo que juega mal al fútbol. Yo no puedo jugar al fútbol y siempre digo que no puedo jugar al fútbol, que soy malo jugando al fútbol. Y me voy a enojar cuando alguien dice que soy malo jugando al fútbol. Literalmente no puedo creer que entre a mi stream y tenga que explicar esto. Literalmente no lo puedo creer. Y para los que piensan que le quiero revivir la carrera a Oki, Oki está muerto. Literalmente no tiene ninguna carrera. Se la arruinó solo por hacer este tipo de cosas. Estas boludeces. Por querer llamar la atención. Por querer ponerse en contra de todo el mundo. Mirá que intenté darle una mano muchas veces. Mirá que intenté darle una mano muchas veces. Pero el chabón no sé qué mierda le pasa que se quiere poner a todo el mundo en contra. Todo el tiempo. Y querer llamar la atención. Y yo de verdad lo intenté ayudar. Y yo creo que él lo sabe porque a mí siempre me dijo No, vos siempre me diste una mano, yo siempre te voy a respetar. Bueno, no estás respetando nada. A mí me chupa un huevo la captura porque no tengo nada que ocultar. Me chupa realmente un huevo la captura. A mí me dieron la tarea de organizar peleas. Con el primero que hablé fue con Bruno. Y yo le dije ¿Te gustaría pelear? Y él lo puede decir en su stream. Me dijo, no le quiero revivir la carrera a un muerto. Y yo lo banqué. Yo lo banqué. Yo sé que Oki filtra esa mierda porque literalmente está muerto. Está arruinado. Pero bueno, ¿se quiere meter conmigo? Que se meta conmigo. Yo mando dos mensajes y se acabó. Me sorprende, les voy a decir algo. Me sorprende que yo a Oki le tuve mucha paciencia. Porque el chabón cada vez que lo funaban, cada vez que lo funaban a Oki intentaba que no lo caguen tanto a patadas en el piso. Cada vez que lo funaban. Porque yo siento que nadie se merece que le peguen en el piso. Y yo cada vez que lo funaban trataba de tirarle como podía a una soga. Y él lo primero que hacía decía, Coscu me avala a mí. Coscu me está bancando. Y subía tres clips en su stream conmigo. Tres clips en su stream conmigo. Yo lo intenté ayudar de todas las formas que pude. Pero el pibe está recontra quemado. No sabe hablar. Dice cualquier mierda. Y encima se las mandó todas. Todas. Todas se las mandó. Y ahora que está en la mierda, hace este tipo de volvueses para llamar la atención. No me interesa. No me interesa. Él sabe bien todo lo que lo intenté ayudar yo con respecto a todas las cosas que le pasaron. Ha venido a mi casa. Hemos charlado una banda de veces. Y yo siempre lo intenté ayudar. El pibe no tiene forma. Es una persona que no escarmienta. Es una persona que no evoluciona. Pero a mí me da igual. A mí me da igual. Porque yo me mantengo con la gente que vale la pena. Y me mantengo cerca de la gente que vale la pena. Quiere llamar la atención. Y me chupa un huevo. Yo de verdad mando dos mensajes y se acabó. Literalmente. Y si dice cosas de mí, bueno, que se las banque. Que se las banque nomás. Mirá, les voy a decir una cosa a todos los de la BRG. A mí me soltaron un montón de los Artitas a la mano porque yo me peleé con Tiago por Bruno. Para defender a Bruno. Porque yo defendí lo que para mí era justo. Y porque hablando de números y de conveniencia como hablan ustedes cuando flashan. A mí me conviene entre comillas mucho más llevarme bien con un montón de la escena. Con todos los cantantes que se llevan bien con Tiago. Y no ponerme del lado de mi compañero, de mi amigo. ¿Entendés? De Bruno. Y yo me peleé con todos. A mí me, literalmente, yo no voy a dar nombres porque no estoy en ese mood. Pero a mí hasta los más íntimos se me pusieron en contra. Coscu prendió en el setup que se armó desde Miami donde estaba haciendo una serie de streams. Algunos junto al Kun Agüero y otros con figuras de la talla de Adin Rose. Y en este contexto habló sobre el streamer Oki. Con quien Coscu supo tener una muy buena relación. Pero al parecer actualmente no es como antes. Ya que Coscu en esta oportunidad declaró que Oki se merece estar donde está. Con su carrera por el piso en cuanto a prestigio y respeto tanto de parte de sus colegas streamer como de la audiencia en general. Principalmente luego del escándalo con Sasha Ferro. Los maltratos que le propinó en vivo y en directo. Como también con su gato en el famoso clip que lo reboleaba por el aire. Como así también la denuncia que hizo en directo Tulia Costa acusándolo de presunta violencia de género. En este sentido Coscu habló de Oki y mencionó que muchas veces lo ayudó. Pero que ya no lo hará más. записo .